Vamos Oye ¿Sabes que metí a gol, no? ¿Y te has puesto un... Bueno, no me lo puedes decir, listen to the comms No, no, no ha habido comms Tú tampoco me has dicho que ibas, yo lo he estado siguiendo Que bien, psycho Opa Opa Opa, ¿y se tiró? Ha sido un psycho combinado, eh Ha sido un psycho combinado, eh Open Otro lazo Hostias Hostias, que tragada, tú Que barbaridad Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular A los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que los disfrutéis Tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo Te metete un 2, Mokdao Estoy esperando un mes A ver, pero nunca me dices hora tal Y acordamos una hora para hacer eso Nos llegamos esperando Dime cuándo y lo gestionamos Se gestiona ¿Cuándo va a gustar? ¿Cómo se va a gustar? ¿Cómo se va a gustar? Vamos a probar La otra vez hemos jugado borrachos con el Edmoclaw Valorant eh, cuidado Que bien, que rango es Edmoclaw en Valorant? Como un hierro Ostias Oye que has dicho antes de trabajo a Viper o algo asi? Bueno, ya ves Creo que lo esta metiendo el mood del trading eh No, que me meta mi tambien Cuidado que le haces una resista a su caro a Viper eh Me ha mupeo Tiene otra eh Que bien Ha visto que fuerte estoy bro? Es que mañana hay torneos sabes? Atento eh, yo estoy fuertisimo Que ha dado La dejo mi rey de cara Mañana como van las qualifiers de eso? Van contra platas y tal no? No se si, es que no se si van a meter seeding o no Es que no lo se, no lo se Pero esto lo veo 3 Es lo mas logico sabes? La putada es que esto lo veo 3 Entonces todo puede pasar Claro Luego la semis es veo 7 y al final veo 7 tambien No entiendo muy bien porque eso pero Osea porque esto lo veo 3 y de repente pum veo 7 Sin saltándose veo 5 Pero bueno Normalmente pasa Tornos así Oye este Gloe que le vamos a hacer una resista a su caro a A Jose que es? Que bien Oye pero Que hace el teammate en una puta squishy? Cuantos earnings tiene en el segundo wikipedia? 80.000 Yo tampoco lo conocía hasta que me contaron arroz Ya esta ragueando nene? Si? Que es idiota Que es nene? Toma Estas bien bro Necesito un chup chup Estas mal Ausstellar ¡Open, open! ¡Hostias! Menos mal. ¿Qué rank es Nene? He used to be low supersonic lesson. Like 19... Oh, high. No, no, no. High, no. No. 1900, casi 2k. So, yeah. The same as garbage. More or less, bro. Suck my cock. This season, I will be... High supersonic lesson. Go inside. Gracias, bro. No lo vuelvas a hacer en tu vida. Ah, que luego va a intentar. Badon, que me venga. Ah, que gol. Godazo. Espectacular. Wow, wow, OMG. No, cuando Ainhoa tenga el moderador, que te vaya a permabanear todo el rato, que va a ser Nene. Pues no es porque le gusto, ¿sabes? Es verdad, eh. Los que se pelean se desean, en verdad, eh. Ya lo ves. Bueno, que ya voy yo. Y maway. Wow, vaya temón. What a temón. Tengo que subir el Udumen, eh. Nene, que tengo que subir el Udumen. ¿Me puedo quedar afegado? No. Bueno, está bien. Hey, I just take you. And this is crazy. Sé que tengas temas 2010, ¿qué es? For me, maybe. Durísimo este tema, eh. Ayer me ha pasado algo muy triste, la verdad. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Estaba hablando... Bueno, y lo voy a contar todo el chat. Estaba hablando con una tía. Fin plan. Una tía muy maja. Hermosa, ¿sabes? ¿Se llama Carla? Linda. No, 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 no. Ah, vale. Eh, la conocí hace poco. Es streamer y todo. Estaba hablando con ella, tal y tal. Un plan. Jugamos juntos. Todo el rollo. Un valorante. Ok, todo bien. Sentí esa conexión que no se siente con nadie, ¿sabes? Claro, la única conexión que ha sentido conmigo, básicamente, ¿no? Entiendo. Claro, o sea, te sientes bien jugando con esa persona. Claro. No te sientes incómodo. Bueno. Ayer hablábamos, tal y tal. Duramos hasta las 6 de la mañana hablando, ¿sabes? O sea, estuvimos así por chat como 5 horas, ¿sabes? Por chat. Cuidado, eh. Cuidado. Estas son cosas, eh. Y espérate. De la nada, pimba. Tengo novio. No, no, no. La verdad es que quedó... Qué bien. Yo si no podría ese vinil a mi coche, eh, la verdad. Está guapísimo, ¿no? Si tuviera. Bueno, primero tienes que sacarte la licencia, ¿no? El carnet. No, me la suda. Es que al México la corrupción viva. Qué bien. A ver, me faltan cosas por hacer, la verdad. Ahora le tocaría... Ahora le tocaría... A ver, algo estético, quizás le ponga un aderón. Y ya está. Nada más. Porque por donde vivo yo, si le pongo un body kit, voy a reventarlo en un momento. La parte de abajo, sobre todo. Así que... Cambiaré el filtro de aire, quizás le hago una reprogramación y poco más. Vamos. Oye... Sabes que metí a gol, ¿no? Y te has puesto un... Pues no me lo puedes decir, listen to the comms. No, no, no ha habido comms. Tú tampoco me has dicho que ibas. Yo lo he estado siguiendo. Bueno. Otra más. Vale. Qué buena, qué bien. Cositas que no puedes decir en el stream. Qué bien. Si queréis ver mi coche, se van a hacer Instagram, correcto. Ahí voy a tener. Qué bien. Qué bien. Ha estado guapo ese de que le doy nide y al cabo de cuatro días se me rompe el cristal. Ha estado guapo, la verdad. Qué bien. Lo sigo teniendo roto, por cierto. He sido yo, la verdad. Pringao. Que te jodan. Ella ha sido es, pero yo no. No sé qué hacer. La verdad, yo creo que la veré con un amigo, aunque la voy a ver este verano. Bueno, deja que fluya el asunto. No te comas el coco. La verdad. Y depende de cómo te sientas, si estás muy a gusto con ella, tal, no sé qué. Ya lo verás. Ya lo notarás. Ya verás, bro. Cómo alguien de su estado le está dando por... Como cajón que no cierra, bro. Bien duro. Triste, pero cierto. Durito, eh. Tú meterás las balas en el balo, pero a ella, cuidado, eh. Joder, estás más traumado que yo, eh. Ya lo ve. Qué bien. Psycho. Opa. Opa. Y se tiró. Ha sido un psycho combinado, eh. Me ha dolido y mira. Ha sido un psycho combinado, eh. Sentimiento, corazón frío. Gracias, Héctor. ¿Derecha? Tengo ahí uno. Lo he visto. Ha sido un psycho combinado, eh. Qué bien. Tenemos vídeo. Ya tengo vídeo, chavales. Psycho combinado. En el top 100 del mundo. En el top 100... Nah, de verdad. Ya tengo vídeo. No estoy grabando, pero lo saco del directo. No pasa nada. Es que el content que estamos sacando ahora mismo, qué putas es. Espectacular, eh. Hablando de las bandidas a la vez que marcamos codazos. No puedo más, eh. Y me llamo en el top 100. No tengo boost. Toma. Es broma, fighty. Es broma, bro. No todas las mujeres son iguales. No creas. Eso correcto, eh. Obviamente no todas. Lo estoy diciendo de coña, la verdad. Venga, vaya, tiro. Opa. ¿Conoces a Caredo y Ruiz? A ver, sé quién es Caredo y Ruiz. Y además porque me lo contáis tenis vosotros. De verdad. No me vais a trogar con eso. A ver, chequen. Cada uno es peor que el anterior. Tú, otro... otro traumado, eh. Otro traumadito, bro. A ver. Nadie se muere de amor, chavales. Y le juraron amor y le fallé. He decidido pasárselo al Tirmid en vez de a ti. ¿Qué opinas? No, no, no. No, no. Duro eso, eh. Sí. Perdón, bro. Toma. Me han dado unos tionas a turno. Baby, baby. Qué bien. Nene, estás en tu pick, eh. Estoy en mi prime, eh. Cuidado. Jolete. Y ganamos, nah. No puedo más, eh. Venga, creo que alcanzó otra. Venga, va a echar otra, va a echar otra. Si no, no dura nada el vídeo. No dura nada el vídeo, si no. Voy pidiendo mi Uber. Venga, pero vamos a ganar igualmente. Claro. Hostia, es N.A. N, eh. Radite que hay encontró con gente muy baja en N.A. No se lo espera. Opa. No estoy por aquí. No he confiado, no he compi. 2-0, eh. Fake, 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 fake. Tranquista ahí el compi. Dando vueltas. Ahí está. Yash. Pues I'm happy. Voy a llegar, eh. No sale ni un puto turugo, bro. Hostia, eso que os habéis chupado. Ah, no. ¿Si? Colas. Ay, me ha chocado el fake, tú. My bad. Está ahí. No sé, nunca lo he mirado. Supongo que bastante. Cuanto cuesta una... O sea, una de Fagust. Una cuenta con la Fagust. Usted que se ha tirado, tú. Pensaba que no se iba a tirar. Hostia, está ahí. No, pero pilla el bus y gírate, cabrón. Ese salto. O sea, tú no me diría, eh. Como le estamos salvando el culo. Ay, Dios mío. Coño, me has pegado, tú. Un saludito, bro. Ah, que he visto el 50 del colega, tú. De mi compañero. Ha hecho un tiro de mierda también, eh. Vaya toque, tú. Es que vaya toque ha dado, tío. No sé, Vicotrio. No me he informado, la verdad. Hom, hay que cancelar la serie. No va a haber relato Super Sonic Legend. Ya lo explicaré. Hay un clip de Squishy, donde explica claramente que había Bacos de Sionix. Por el tema de... Los de Dozers y todo eso. Y vamos, que no de... Que van a empezar a banear esas cosas. Así que no vamos a poder. Yo le echaba huevos, la verdad iba a hacer igual. Pero entiendo bastante bien a Torres. Que no quiera, porque al fin y al cabo... Quien sube el vídeo soy yo, ¿sabes? Y quien hace la serie soy yo. Él simplemente me ayuda porque es mi amigo. Y no se va a jugar a que se dame en él por una cosa así. Que no creo que nos banearan así del tirón o así. Pero es que nos dirían, eh, no se puede hacer. Y pum, a la que digan eso, pum, ya no se puede hacer la serie, ¿sabes? Ya de por si... Que es muy probable que pase. Nice. Jugadita 1, 2, 3, eh. 1, 2, 3, motherfucker. Si baneo temporal no hay problema. Imagínate que me banean temporalmente y justo en ese momento tengo un torneo. ¿Qué hago? Me como una mierda. Y juego... El competi, mi equipo, mi club. Solo por hacer una serie en YouTube. Más que ahora no es el momento, eh. Cuidado. No. No se puede, tío. Al LOL supongo Breakman. Está ahí, eh. Algo. ¿La tocas? Taking. ¡Opa! Que tirito del Giri, tú. No me lo esperaba, la verdad. Yo tampoco, tú. Que jodete. Porque al fin y al cabo es smurfear eso, chavales. En parte lo entiendo, ya, ya. Pero, ahora que está el tema de dos Airs Wind Traders y todo eso, pues aún se han metido más en el tema. Porque es que es muy vasto de dos Wind Traders. O sea, tiran los servidores, crean cuentas, las venden, ¿sabéis? Y entonces, pues ahora se quieren poner serio con ello. Es lo que hay. Joder, pero me ha aparecido de la cara, me han reventado. ¿A mí, nene? Ah, le he dado mal. ¡Has hecho sidefield, fuck! ¡Fuck my ass! Jodete. Qué bien. Pa' adentro, primo. El de esto de la ruleta no va, eh. Arroba que vi tú. Si algo así, Bryce. O sea, está puesto de que te pueden banear, pero normalmente no decían nada. Lo que pasa es que ahora con los de dos Airs sí van a decir cosas. Pues vamos a ganar, eh. ¿Ganamos? No se van, eh. Son unos guerreros. Son unos warriors. Ahora la pasa, Mangel. Open. Otro. Todo el aso. ¡Hostias! Se ha pasado. ¡Hostias, qué tragada, tú! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de tragada! No, no pone más ni nada, eh. Eso es la polla. ¿Arriba? Ah, pensaba que me rushaba. Toma, toma, toma. Pobrecillo, qué carencias ha tenido, tú. Perfecto, ahora. Ahora sí. Qué bien. ¿Te vas ya? Ya me voy, ya me voy. Tres de tres, eh. Tres partiditas. Tres cátedra. Tres partidas de pura cátedra. Sí. Y termino en el top. A ver. A ver qué top estás, por favor. Yo no estoy en el top. Top 29. He bajado más que yo. No, no estoy en el top. Top 29, papá. Bien, chaval, bien. Muy bien.